Pudimos llevarnos a tres puntos, un partido duro. Pudimos buscar primero, que era lo que veníamos a buscar. Y bueno, por suerte, seguimos como lo habíamos entrenado en la semana y nos pudimos llevar a los tres puntos. Bueno, ¿por qué creen que hoy ganó Unión de Morrison aquí en Justiniano Posse? Yo creo que propusimos nuestro juego, por momentos pudimos jugarlo. Por momentos no se pudo, pero siempre corriendo y metiéndole, lo pudimos sacar adelante. Bueno, ¿eso es un poco lo que identifica este equipo? ¿La garra, el meter y el tratar de jugar también? Sí, sí, eso es lo que planteamos siempre. Si no se puede jugar, correr y meter. Y cuando se puede, tenemos buen pie y hay que jugar. Bueno, Luca, vienen de no clasificar el pasado campeonato y ahora cuatro de cuatro adentro. ¿Cómo asimilan también ese cambio? ¿Qué pasó en el medio? Sí, yo creo que se arma un lindo grupo, eso es lo muy importante. Y si arranca, trabaja de otra forma, creo, para mejorar todo lo que hayamos hecho mal en el campeonato pasado. Y eso fue, bueno, se está viendo ahora partido a partido. Bueno, Progreso ya ganó también, son los únicos que tienen 12 puntos. ¿Para qué está Unión de Moro en este campeonato ya con este arranque? Yo creo que estamos por la pelea, vamos a pelear, vamos seguros. Yo creo que venimos haciendo las cosas bien, venimos trabajando y vamos a ser protagonistas, queremos eso, queremos ser protagonistas.